Y van a ser dos años ya que estoy viniendo a esta pileta. Realmente es bárbaro, realmente un placer en todo sentido. Desde concretamente la parte de lo que nos dan los profesores, un grupo humano bárbaro no se puede calificar. Realmente es excelente. Por el otro lado, toda la cuestión del grupo, también que somos un montón. El grupo que se llama Jubileo, que practican ¿cuántas horas a la semana? En realidad son dos veces, en principio eran los sábados de 11 a 12 y después se hizo otro grupo con la misma modalidad los martes de 6 a 7 de la tarde. Porque son muchos, hay que dividir horario. Sí, realmente y es un placer. Realmente porque venir a la pileta realmente es toda una ceremonia. El tema de lo previo y el tema después de lo posterior, digamos. Pero realmente nada molesta, venimos felices, estamos bárbaros en todo sentido. Gracias. 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 Gracias.